Somos Noticias salió a las chacras del Alto Valle para ver cómo los productores combaten la helada que podría afectar sus frutos. Esta fue la primera helada, pero habrá otras, así que tendrán que estar muy alertas. Bueno, anoche tuvimos que prender a las 12 de la noche porque ya estaba casi en un grado bajo cero, así que el riego por aspersión hay que prenderlo a cero grado. Pero bajó tan de golpe, así que bueno, prendimos ahí, siguió bajando, llegó a 3, estuvo como 2 horas ahí en 3 grados, y a las 5 de la mañana llegó a 5. Y después bajó un grado más, desde las 6 y media más o menos. O sea que 6 y un poquito más de 6 también te diría. ¿Qué tipo de frutos son los que están protegiendo ustedes con este sistema? Bueno, ahora estamos protegiendo ciruela, durazno y pelón, porque a pepita todavía le falta la pera, unos días más. ¿Cuántas horas de trabajo insume el combate contra la helada? Comenzaron a las 12 de la noche, ¿hasta qué hora tendrán que estar? Y bueno, hoy de la forma que está congelado, no sé, yo calculo que hasta las 12 o la 1 de la tarde vamos a tener que estar descongelando porque fue muy grande la helada y tiene mucho hielo las plantas. Le hace mal, por ejemplo, si se te rompe el riego, el motor o algo, y queda sin derretirse, sí, ahí perdés todo. Porque la fruta se salva porque dentro del hielo está en 0 grado. Por eso que hay que seguir dándole agua hasta que se derrita con el mismo agua, se tiene que derretir. Cuando ya no queda más hielo en la planta, ahí ya parás el equipo. ¿Se imaginaron que iba a ser tan fuerte la helada? No, yo no pensaba, decían 5, digo, no, no creo. Y no, sí, pasó a los 5. Así que esperemos que esta noche no sea tan fuerte porque aparentemente parece que va a haber otra helada. Tal vez no va a ser tanto, pero va a haber, sí. ¿Hace cuánto ustedes tienen este sistema de aspersión? Y esto lo pusimos en el 2008. ¿Y antes cómo se combatía una helada? Y antes combatíamos con fuloy, leña, pero no, hoy el costo del fuloy tampoco casi lo conseguís, gasoil ni hablar, porque te lleva por etaria mucha plata. Después no lo recuperás. O sea que lo único es esto. Y dentro de todo es lo más eficaz. Y ahora, una vez que está hecha la inversión, bueno, lo más económico, el gasto de combustible del motor nada más. ¿Hasta cuándo es la fecha en la que uno tiene que estar muy alerta por la posibilidad de helada? Y en Caroso, hasta que pase prácticamente todo septiembre. Y pera y manzana hasta octubre. Depende. Ahora está en Caroso el momento más crítico, porque está cuajando y con dos grados, si son dos, tres horas o cuatro, te lo ela. Así que hoy no sé qué habrá pasado donde no se le ha podido hacer. Tengo unas filas ahí que no se le hizo nada, eso lo vamos a ver ya mañana, pero calculo que con seis grados no debe haber quedado nada ahí. En general, ¿qué balance hace del trabajo que les tocó hacer anoche? ¿Fue útil? ¿Se salva la producción? Sí, sí, yo creo que sí. Esta parte que tenemos con riego, sí. Sí, porque ya la hemos salvado otros años. Así.